Pinturas de Picasso, Matisse y Picabia han sido reemplazadas por obras del arquitecta iraní Zaha Hadid, el arquitecta maravillosa que desafortunadamente murió hace unos meses de forma muy triste, inesperada y muy joven. El pintor sudanés también, Ibrahim el Zahalí y otros artistas de origen musulmán. ¿Saben dónde? En el Museo de Arte Moderno, el famosísimo MoMA, allá en Nueva York. Así es como el museo muestra su postura contra las políticas migratorias de Donald Trump y el veto migratorio impuesto a siete países en estos días. Las obras son acompañadas con una leyenda en donde se recuerda que los ideales de bienvenida y libertad son vitales, pues no solamente para el museo, para el Museo de Arte Moderno, sino para todo Estados Unidos y para el mundo. ¡Gracias!